El día que te miré Mi vida yo te la entregué Confiado de tu querer Con locura te adoré Hoy alcanzo a comprender Que este amor no puede ser Libre te dejo el camino Que decidas tu destino Libre te dejo el camino Que decidas tu destino Pasando el tiempo recordarás Que me amaste con pasión Pretenderás volver a verme Ilusionado tu corazón No quiero ya más tus caricias Ya he sufrido mucho por ti Vete voy lejos No quiero verte Ni un solo instante Cerca de mi No quiero ya más tus caricias Ya he sufrido mucho por ti Vete muy lejos No quiero verte Ni un solo instante Cerca de mi No quiero ya más tus caricias El tren negro va partiendo Sobre los hilos de acero Y en él se va despidiendo El amor que yo más quiero Y en él se va despidiendo El amor que yo más quiero Montañas y más montañas Cruzan el tren como el viento Dejándome aquí en el alma Una tristeza, un lamento Dejándome aquí en el alma Una tristeza, un lamento Ay, ya se va Sobre riles con su aire Ay, ya se va Sobre riles con su aire Llevándose mi alegría Tierras lejanas Maldito Teré Llevándose mi alegría Tierras lejanas Maldito Teré Maldito Teré Maldito Teré Maldito Teré Tú eres lo que más amó en la vida Nadie en mí te podrá reemplazar Tú eres la razón de mi existencia Mi vida sin tu amor no es vida Nadie como tú para besarme Y hacerme sentir cositas bellas Nadie como tú para adorarme Eres tú, eres tú Eres tú mi encanto y mi estrella Que me alumbra y guía en mi camino Tú eres la verdad de mi destino Que me alumbra y guía en mi camino Tú eres la verdad de mi destino Tú eres lo que más amó en la vida Nadie en mí te podrá reemplazar Tú eres la razón de mi existencia Mi vida sin tu amor no es vida Nadie como tú para besarme Y hacerme sentir cositas bellas Nadie como tú para adorarme Eres tú mi encanto y mi estrella Que me alumbra y guía en mi camino Tú eres la verdad de mi destino Que me alumbra y guía en mi camino Tú eres la verdad de mi destino Que me alumbra y guía en mi camino El amor que te di fue amor puro Y tú bien lo sabes Te entregué mi alma y mi ser Y me pagaste con olvido Te entregué mi alma y mi ser Y me pagaste con olvido He cometido un error al entregarte mi amor Nunca pensé que pasaría He cometido un error al entregarte mi amor Nunca pensé que pasaría Yo no te guardo rencor Ni te reprocho mi amor Sencillamente ya no quiero estar contigo Ni te reprocho mi amor Yo no te guardo rencor Sencillamente ya no quiero estar contigo El amor que te di fue amor puro Si tú bien lo sabes Si tú bien lo sabes Te entregué mi alma y mi ser Y me pagaste con olvido Y me pagaste con olvido He cometido un error al entregarte mi amor Sencillamente ya no quiero estar contigo Ni te reprocho mi amor Yo no te guardo rencor Sencillamente ya no quiero estar contigo Ni te reprocho mi amor Yo no te guardo rencor Cuando creas que no quiero estar contigo Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Y sabría olvidarte Como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte Y sabría olvidarte Como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de inocuos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de inocuos Gracias por tu adiós Cuando empieces a olvidar mi nombre Y suspires por el de otro hombre Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos Recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Y sabría olvidarte Como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte Y sabría olvidarte Como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de inocuos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de inocuos Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Sé muy bien Sé muy bien que tú comprendes Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor Así no se puede vivir Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor Si tú me quisieras de verdad Tú no me harías Tú no me harías sufrir Tú no me harías sufrir Al fin he llegado a comprobar Que nada valgo para ti Así no se puede vivir Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor Así no se puede vivir Ningún corazón sería capaz De vivir sin amor Aunque me muera de pena Y mi alma sangre por dentro No derramaré ni una lágrima Ni ensalaré un lamento Llorar de amor Eso nunca Ni ver por ti que tú fuiste Infame y falsa conmigo Que a mi corazón heriste Infame y falsa conmigo Que a mi corazón heriste Que dolor siento en mi pecho Y que angustia aquí en mi alma Va a terminar Va a terminar con mi vida Ya no encuentro paz ni calma Pero llorar No voy a llorar Te esperaré sonriente el final Poquito a poco Me voy a morir Pero llorar por ti Pero llorar por ti yo jamás Nunca podrás olvidarme Nunca podrás olvidarme Nunca podrás borrarme borrarme de tu mente Si estás Yo soy el hombre De tu vida Tu corazón Eso lo sabe Y si te buscas otro cariño Nunca podrás olvidarme Yo soy el hombre Yo soy el hombre De tu vida Aunque negarlo Tú pretendas Y si te buscas otro cariño Siempre estarás pensando en mí Sin mí Sin mí No podrás vivir Aunque intentes hacerlo Con alguien El amor Que yo te di Nunca nadie Te lo podrá dar Yo soy el hombre De tu vida Tu corazón El sol Lo sabe Y si te buscas otro cariño Nunca podrás olvidarme Yo soy el hombre De tu vida Tu corazón Eso lo sabe Y si te buscas otro cariño Siempre estarás pensando en mí No sé ni no De tu vida Esto lo sabe El amor Impresione Entre ¿Qué es eso es Y tambien que N cuesta Estoy bebiendo sin parar para olvidarte Quiero embragarme y arrancarme tu querer Con trago de caña y agüita de coco Tu amor poquito a poco bebiendo olvidaré Con trago de caña y agüita de coco Tu amor poquito a poco bebiendo olvidaré Dicen que trago pura pena se olvida Pero yo bebo y más recuerdo tu amor Dicen que trago pura pena se olvida Pero yo bebo y más recuerdo tu amor Borrachito me gritan en la esquina Yo les digo no se rían por favor de mi dolor No es por borracho que bebo este agua al diente Eso piensa la gente para olvidar bebo yo No es por borracho que bebo este agua al diente Eso piensa la gente para olvidar bebo yo Estoy bebiendo sin parar para olvidarte Quiero embragarme y arrancarme tu querer Con trago de caña y agüita de coco Tu amor poquito a poco bebiendo olvidaré Con trago de caña y agüita de coco Tu amor poquito a poco bebiendo olvidaré Dicen que trago pura pena se olvida Pero yo bebo y más recuerdo tu amor Dicen que trago pura pena se olvida Pero yo bebo y más recuerdo tu amor Borrachito me gritan en la esquina Yo les digo no se rían por favor de mi dolor No es por borracho que bebo este agua al diente Eso piensa la gente para olvidar bebo yo No es por borracho que bebo este agua al diente Eso piensa la gente para olvidar bebo yo Sabes cuando te olvidas de mi Nunca, nunca en tu mente yo siempre estaré Siempre, siempre, como sombra a tus pies yo estaré Seré el aire que siempre respires Y en tus sueños despierta me mires Siempre, siempre estaré junto a ti No habrá nadie que pueda apartarte de mí Nadie podrá hacerlo Porque un día juramos amor Eterno, eterno Si otros labios intentan borrar La onda huella que dejaron los míos Yo te juro no conseguirán Arrancar de ti el recuerdo mío Sabes cuando te olvidas de mi Nunca, nunca en tu mente yo siempre estaré Siempre, 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 como sombra a tus pies yo estaré Seré el aire que siempre respires Y en tus sueños despierta me mires Siempre, siempre estaré junto a ti No habrá nadie que pueda apartarte de mí Nadie podrá hacerlo Porque un día juramos amor Eterno, eterno Si otros labios intentan borrar La onda huella que dejaron los míos Yo te juro no conseguirán Arrancar de ti el recuerdo mío Sabes cuando te olvidas de mí Nunca, nunca Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy vagabundo Si soy no sé qué Yo a nadie le pinto Yo hago mi mundo Yo vivo mi vida Como Dios me dé Yo a nadie le pinto Yo hago mi mundo Yo vivo mi vida Como Dios me dé Y ahora tú me pides Que cambie mi suerte Que cambie mi vida Y ahora tú me pides Que cambie mi suerte Que cambie mi vida Que si bebo más Tú eres la culpable Sigue tu camino Tú tienes la culpa Que si bebo más Tú eres la culpable Sigue tu camino Tú tienes la culpa Que sea un borracho Que sea un perdido Que sea un perdido Que sea un no sé qué Que sea un no sé qué Y ahora tú me pides Y ahora tú me pides Que cambie mi suerte Que cambie mi vida Que si bebo más Tú eres la culpable Sigue tu camino Tú tienes la culpa Que si bebo más Tú eres la culpable Sigue tu camino Sigue tu camino Tú tienes la culpa Que si bebo más En la vida En la vida te vuelvo a encontrar Nos tenemos que decir adiós Porque tal vez será Nuestra última noche de amor Capullito de rosas Capullito de rosas Que tienes para mí Corazoncito mío Tengo que partir Aquí dentro de mi alma Está lloviendo Como lluvia de llanto Lágrimas de amor Y hasta la madrugada Empieza a amanecer Pero en mi triste vida Parece anochecer Aquí dentro de mi alma Está lloviendo Como lluvia de llanto Lágrimas de amor Ayer era tu amante enternecido Hoy solo soy tu amigo de ocasión Tú esperas que yo vuelva arrepentido Y yo jamás te iría a pedir perdón Yo sé que tú también dirás lo mismo Aunque se te destroce el corazón Por eso hay que fingiendo ese cariño Debemos confesar que terminó Si te decides a volver un día He de quererte como antes lo hacía Si por temeridad No quieres volver más Yo mi querer guardado he de callar Los dos estamos ahora frente a frente Los dos sabemos lo que el alma siente Si te dejo confesar Mi triste realidad Si tú no vuelves yo no iré jamás Yo sé que tú también dirás lo mismo Aunque se te destroce el corazón Por eso hay que fingiendo ese cariño Debemos confesar que terminó Que terminó Que terminó Amor es como el tuyo ya no quiero Amor es como el tuyo Amor es como el tuyo para que Para vivir sufriendo de que vale Después de amarte con todo el corazón En este tiempo ya no hay como ser sincero En este tiempo ya no hay como ser leal Mientras conmigo te haces la rogada Doblas la esquina y a otro tu amor le das Mientras conmigo te haces la rogada Doblas la esquina y a otro tu amor le das Yo ya no creo en palabras de mujeres Son mentirosas, mentirosas al hablar Con sus caritas que ponen nos convencen Son traicioneras como el mismo Alacral Yo ya no creo en palabras de mujeres Son mentirosas, mentirosas al hablar Con sus caritas que ponen nos convencen Son traicioneras como el mismo Alacral Son mentirosas, mentirosas al hablar Cuando todas las puertas te cierren Pensarás en volver a mi lado Para entonces quizá ya me he curado Esa pena que en mí tú has dejado Cuando sola en el mundo te encuentres Pensarás en los tiempos pasados Llorarás como yo estoy llorando Llorarás como yo estoy llorando Por la pena de un desengaño Cuando nadie siquiera te brinde Algún beso aunque sepa limosna Llorarás porque en tiempos pasados Lo tuviste conmigo de sobra Porque piensas que siempre bonita Vivirás en el mundo y por eso No me importa matar cariño Y que lloren por ti te complacen Cuando nadie siquiera te brinde Algún beso aunque sepa limosna Llorarás porque en tiempos pasados Lo tuviste conmigo de sobra Lo tuviste conmigo de sobra Porque piensas que siempre bonita Vivirás en el mundo y por eso No te importa matar un cariño Y que lloren por ti te complacen Música Música Te haces la difícil Yo no sé por qué Si tanto tiempo que nos conocemos No puedo comprender por qué tu desamor Dame una explicación Por qué dices que no No puedo comprender por qué tu desamor Dame una explicación Porque dices que no Porque dices que no Quiero saber la clave Llegar al punto mágico Y en cada beso tuyo Déjame que te sienta Tu ardiente deseo Música 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 Escoge tú la forma de quererme Música Que de mi parte Música 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 Ojalá que te vaya bonito Música 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 Ojalá que mi amor no te duela Música 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 Que te vaya bonito Voy a tratar de olvidarte Aunque me muera de pena Voy a tratar de dejarte Porque sé que eres ajena Voy a tratar de olvidarte Aunque sufre esta condena Te sacaré de mi mente Aunque por tu amor me muera Te sacaré de mi mente Aunque por tu amor me muera Fue el catorce de febrero Que tu amor tú me entregaste Y testiga fue la noche Donde tu orgullo manchaste La canción que me pediste La canté junto a tu pecho Pero todo ha terminado Nuestro amor ya se ha deshecho La canción que me pediste La canté junto a tu pecho Pero todo ha terminado Nuestro amor ya se ha deshecho Ahora no quieres ni verme Después de todo ya se ha deshecho Después de todo ya no me importa Que me muera Que me muera Quisiera amarte otra vez Quisiera amarte otra vez Como ayer Quisiera darte lo que algún día te di Mis besos llenos de amor y fuego ardiente En cuerpo y alma entregarme hasta morir Mis besos llenos de amor y fuego ardiente En cuerpo y alma entregarme hasta morir Vivo sufriendo esperando aquel momento Para que vuelvas de nuevo junto a mi Y aquí en mis brazos tenerte, acariciarte Y así entregarte lo que algún día te di Todo mi amor, toda mi ternura Y así brindar por nuestro querer Todo mi amor, toda mi ternura Y así brindar por nuestro querer Quisiera amarte otra vez Como ayer Quisiera amarte otra vez Quisiera amarte lo que algún día te di Mis besos llenos de amor y fuego ardiente En cuerpo y alma entregarme hasta morir Mis besos llenos de amor y fuego ardiente En cuerpo y alma entregarme hasta morir Vivo sufriendo hasta morir Vivo sufriendo esperando aquel momento Para que vuelvas de nuevo junto a mi Y aquí en mis brazos tenerte, acariciarte Y así entregarte lo que algún día te di Todo mi amor, toda mi ternura Y así brindar por nuestro querer Y así brindar por nuestro querer Por si volvieras Por si volvieras Por si volvieras a mi lado otra vez Por si volvieras Por si volvieras a mi lado otra vez ¿Qué buscas aquí si ya terminó Nuestras relaciones? Nuestras relaciones Que el tiempo acabó ¿Qué buscas aquí si todo te di? Para que te lleves Y no haya motivo otra vez volver Para que te lleves Y no haya motivo otra vez volver Si algo te olvidaste Ya no queda nada Porque yo en cenizas Todo convertí Ni un solo recuerdo De ti ha quedado Del triste pasado Que contigo viví Si algo te olvidaste Ya no queda nada Porque yo en cenizas Todo convertí Ni un solo recuerdo De ti ha quedado Del triste pasado Que contigo viví Dime ¿Qué gustas aquí? Yo que contigo viví Pimiendo ¿Qué gustas aquí? Fuiste en mi vida, mi amor, la preferida A quien yo quise con todo el corazón Pero ingrata, mi amor, no comprendiste Y a mi cariño pagaste con traición Pero ingrata, mi amor, no comprendiste Y a mi cariño pagaste con traición Si te arrepientes, mujer, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué pagaste tan mal a mi cariño? Ahora dices que estás arrepentida Que te perdone y que vuelva contigo Ya es muy tarde, mujer, ya es muy tarde Y a mi cariño ya no lo encontrarás Ya es muy tarde, mujer, ya es muy tarde Y a mi cariño ya no lo encontrarás Fuiste en mi vida, mi amor, la preferida A quien yo quise con todo el corazón Pero ingrata, mi amor, no comprendiste Y a mi cariño pagaste con traición Pero ingrata, mi amor, no comprendiste Y a mi cariño pagaste con traición Si te arrepientes, mujer, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué pagaste tan mal a mi cariño? Ahora dices que estás arrepentida Que te perdone y que vuelva contigo Ya es muy tarde, mujer, ya es muy tarde Y a mi cariño ya no lo encontrarás Ya es muy tarde, mujer, ya es muy tarde Y a mi cariño ya no lo encontrarás Y a mi cariño ya no lo encontrarás Si no tengo tu cariño No tengo una razón para vivir Si no tengo tu cariño Yo siento muy amargo mi existir La vida para mi es como un martirio No tengo siquiera una ilusión Me matan los celos y el delirio Si no escucho tus palabras de amor Si tus ojos ya no alumbran mi camino Mi corazón no irá de dolor No me dejes arrastrarme al corbellino No me dejes te lo pido por favor Si no tengo tu cariño No tengo una razón para vivir Si no tengo tu cariño Yo siento muy amargo mi existir Me encuentro en una calle sin salida Sin encontrar otro amor igual Solito yo me quedaré sumido En este mundo de tristeza y soledad Tu cariño es tu cariño Tu cariño es lo más grande y lo más bello Porque tú eres lo más puro de mi ser Si algún día me niegas tu cariño Yo no sé qué me podría suceder Si algún día me niegas tu cariño Yo no sé qué me podría suceder ¿Por qué me haces sufrir si tanto te amo? ¿Acaso eres feliz con mi dolor? Mi mundo se derrumba por tu culpa Te vas dejando mi alma hecha de edazos ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar? Perdido estoy sin rumbo y sin tu amor Si ya te vas a arrancarme del pecho Mi pobre corazón que está sangrando No ves que estas heridas no se curan Y el pobre sufrirá no sé hasta cuándo ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar? Perdido estoy sin rumbo y sin tu amor ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar? Perdido estoy sin rumbo y sin tu amor Yo era tan feliz si tú llegaste Tenía el alma blanca y sin rencores Que yo me acuerde a nadie le hice daño Entonces el porqué de este calvario ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar? Perdido estoy sin rumbo y sin tu amor Si ya te vas a arrancarme del pecho Mi pobre corazón que está sangrando No ves que estas heridas no se curan Y el pobre sufrirá no sé hasta cuándo ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar? Perdido estoy sin rumbo y sin tu amor ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar? Perdido estoy sin rumbo y sin tu amor Música Música Sin pensar nos conocimos Fue el momento inesperado Te miré y me miraste Te miré y me miraste No pudimos evitarlo Te miré y me miraste No pudimos evitarlo Yo iba solo por la vida Tus ojos me iluminaron Coincidimos al hablarnos Presentía nuestro destino Coincidimos al hablarnos Presentía nuestro destino Desde entonces nuestras vidas Conocieron con delinio La verdad del sentimiento Que se lleva en el alma Hay amor, grande amor Bienvenido al corazón Hay amor, grande amor Bienvenido al corazón Música 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 No sé por qué razón te alejas No sé por qué me dejas Si tú bien sabes que sin tu amor voy a sufrir Me dejas solo triste Me dejas solo triste abandonado Porque has herido así mi corazón Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor Tuyo es mi amor Tuyo es mi amor Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor Tuyo es mi amor Tuyo es mi amor Que dolor vas a dejar con tu partida Será triste mi vida Será triste mi vida vivir sin tu querer Al saber que nunca más tendré en mi boca Esos tus tiernos labios que un día los besé Y si yo muero tú no podrás comprender El sufrimiento que dejará tu partida Y si yo muero tú no podrás comprender El sufrimiento que dejará tu partida Música Aunque tú digas que ya no me quieres Aunque tú digas que me has olvidado Y estoy seguro que todo es mentira Porque yo fui tu primer pasado Y estoy seguro que todo es mentira Porque yo fui tu primer pasado El primer amor Que te enseñó todo Que te hizo sentir tu cuerpo desnudo Por primera vez Muy juntito al mío Te enseñé mi amor Eso que ahora sabes Y aunque tú quieras Olvidarte de ello No podrás porque siempre estará impreso Dentro de tu alma El recuerdo mío Yo fui para ti Tu primer pasado Dentro de tu alma El recuerdo mío Yo fui para ti Tu primer pasado Música Música Me juzgas como a cualquiera Me estás echando de menos Si la culpa es solo tuya Que yo tenga otro cariño Yo no te voy a negar Ya tengo tu sustituta Que por ser tu una injusta Pronto te reemplazará Que por ser tu una injusta Pronto te reemplazará No me culpes a mí en nada Yo te di oportunidades Pero por tus vanidades Al abismo caerás Pero por tus vanidades Al abismo caerás Y si no me hiciste caso Allá tú no es culpa mía La risa y tu alegría En llanto se convertirán La risa y tu alegría En llanto se convertirán Me juzgas como a cualquiera Me estás echando de menos Si la culpa es solo tuya Que yo tenga otro cariño Yo no te voy a negar Ya tengo tu sustituta Que por ser tu una injusta Pronto te reemplazará Que por ser tu una injusta Pronto te reemplazará No me culpes a mí en nada No, no me culpes a mí No te olvidaré No, no y no No, no te olvidaré Siento un amor inmenso Por ti, linda mujer Siento un amor inmenso Por ti, linda mujer Enamorado estoy de ti Locamente enamorado Dame tan solo una oportunidad Para poderte demostrar mi amor Piensa en mí, mi amor Un poquito más Y verás que muy pronto Te enamorarás de mí Piensa en mí, mi amor Un poquito más Y verás que muy pronto Te enamorarás de mí No, no te olvidaré No, no te olvidaré No, no te olvidaré Para aprender a ser feliz Solo a mirar Tendrías que vivir Tendrías que vivir Eres mi sol Mi adoración Contigo fue que yo aprendí Lo que es amor Eres mi sol Mi adoración Contigo fue que yo aprendí Lo que es amor Si tú creas Correr de mí Lejos de ti Me moriré Solo tendré Mi sol Mi sol Mi sol Mi sol Mi sol No sabes cuánto Me tocaría sufrir ¿Por qué ocultar? ¿Por qué negar? Que tu cariño Es todo para mí Te quiero, te quiero Te quiero, mi sol Te quiero, te quiero Mi amor Te quiero, te quiero Te quiero, mi sol Te quiero, te quiero Mi amor Música Para volver a ser feliz Solo a mirar Tendrías que vivir Eres mi sol Mi adoración Contigo fue que yo aprendí Lo que es amor Eres mi sol Mi adoración Contigo fue que yo aprendí Lo que es amor Si tú creas Correr de mí Lejos de ti Lejos de ti Te lo iré Solo tendré Desolación No sabes cuánto Me tocaría sufrir ¿Por qué ocultar? ¿Por qué negar? Que tu cariño No es todo para mí Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Mi sol Te quiero, te quiero Mi amor Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Mi sol Te quiero, te quiero Mi amor Tengo miedo de perder tu amor Tengo miedo de vivir sin ti Yo no sé qué sería de mí Solo sé que moriré Yo no sé qué sería de mí Solo sé que moriré Y si dicen que de amor no se muere Y si dicen que una pena no es dolor Solo sé que tu ausencia es mi agonía Solo sé que me parte el corazón Solo sé que tu ausencia es mi agonía Solo sé que me parte el corazón Tengo miedo de perder tu amor Tengo miedo de vivir sin ti Yo no sé qué sería de mí Solo sé que moriré Yo no sé qué sería de mí Solo sé que moriré Amor, 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 no te vayas Amor, 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 no me dejes Amor, a tu lado quiero vivir Amor, a tu lado quiero morir Amor, a tu lado quiero vivir Amor, a tu lado quiero morir Amor, a tu lado quiero morir Eres tan bonita, te sobran encantos Eres la más linda y tragante flor Hay quien no quisiera ser tu jardinero Y quien no quisiera ser tu adorador Para así cuidarte con fe y con esmero De noche y de día, con pasión y amor Tus ojos tan lindos como dos luceros Tu cuerpo es modelo para un escultor Tienes la figura de una sirena Con cabellos largos y labios en flor Tienes la figura de una sirena Con cabellos largos y labios en flor Eres tan bonita, te sobran encantos Eres la más linda y tragante flor Hay quien no quisiera ser tu jardinero Y quien no quisiera ser tu adorador Para así cuidarte con fe y con esmero De noche y de día, con pasión y amor Tus ojos tan bonita, con pasión y amor Tus ojos tan lindos como dos luceros Tu cuerpo es modelo para un escultor Tienes la figura de una sirena Con cabellos largos y labios en flor Tienes la figura de una sirena Con cabellos largos y labios en flor Si alguna vez pensaste tú Que como todo en esta vida va cambiando Pero ya ves que no es así Nada ha cambiado porque yo te sigo amando Por eso amor, piénsalo bien Que si te alocas podrías arrepentirte Piénsalo bien Tu juventud se irá pasando Y sin amor querrás morirte Te ruego yo Y por favor Que no me dejes sin tu amor Que puedo morir Si tú te vas No quiero vivir Nunca encontrarás Quien sepa quererte como yo Te arrepentirás Pero ya, ya no me encontrarás Nunca encontrarás Quien sepa quererte como yo Te arrepentirás Pero ya, ya no me encontrarás Si alguna vez pensaste tú Que como todo en esta vida va cambiando Que como todo en esta vida va cambiando Pero ya ves que no es así Nada ha cambiado porque yo te sigo amando Por eso amor, piénsalo bien Que si te alocas podrías arrepentirte Piénsalo bien Tu juventud se irá pasando Y sin amor querrás morirte Te ruego yo Y por favor Que no me dejes sin tu amor Que puedo morir Si tú te vas No quiero vivir Sabiendo que yo te quiero Sabiendo que yo te amo Sabiendo que por ti muero Sin tu amor me desespero Te vas mi amor Dejándome este cruel dolor Te vas mi amor Dejándome este cruel dolor Decías que en tu vida Yo era el hombre que había soñado Y cuando más te besaba Con otro me has engañado Que tonto fui Que tonto fui No me has amado Muy pronto Te has olvidado Que tonto fui No me has amado Muy pronto Te has olvidado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamor de ti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamor de ti? Sabiendo que yo te quiero, sabiendo que yo te amo Sabiendo que por ti muero, sin tu amor me desespero Te vas mi amor, dejándome este cruel dolor Te vas mi amor, dejándome este cruel dolor Decías que en tu vida, yo era el hombre que había soñado Y cuando más me besaba, con otro me has engañado Que tonto fui, no me has amado, muy pronto te has olvidado Que tonto fui, no me has amado, muy pronto te has olvidado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamor de ti? ¿Qué pasará si te vas de mi lado? Después de tanto tiempo, de darte mi cariño ¿Qué pasará si te vas de mi lado? Después de tanto tiempo, de darte mi cariño Será tal vez, que no me has comprendido Pues no valió la pena, haberte conocido Será tal vez, que no me has comprendido Pues no valió la pena, haberte conocido Perdí mi amor Te di sin condiciones A cambio estoy mirando Que me das decepciones Te di mi amor Te di sin condiciones A cambio estoy mirando Que me das decepciones Amor total Te brindo todo el tiempo Siempre te estoy rogando Uní los corazones El amor que prometimos Sigue siendo mi consuelo De los dos enamorados De los dos enamorados Que se aman de verdad Que importa si es prohibido Lo importante es el amor Seguiremos en la vida Como un solo corazón ¿Qué importa si es prohibido? Lo importante es el amor Seguiremos en la vida Como un solo corazón De mi mente no se borra La pasión La pasión que lo impusiste Revelando en mi cariño El encanto de tu amor Buscaré refugio en tu alma Aunque tenga que sufrir Implorando en tu memoria El recuerdo del recuerdo del recuerdo del ayer Buscaré refugio en tu alma Aunque tenga que sufrir Implorando en tu memoria El recuerdo del ayer Enamorado de ti Se siente mi corazón Desde que nos miramos Así nos entregamos Te ruego con el alma Que juntos caminemos Y no nos separemos Hasta la eternidad Te ruego con el alma Que juntos caminemos Y no nos separemos Hasta la eternidad Música 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 Flamante está el momento Aquel que nos amamos Pero yo siempre siento Que te amo mucho más Dora los sentimientos Ternuras y promesas Cumplí dos juramentos De amor y más amor Música Cumplí dos juramentos De amor y más amor Y aquí en mi corazón Música 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 Ayer me dijiste Que quieres alejarte Que ya no soportas Música 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 Es que no comprendes Que estamos unidos El amor y más amor No puede acabar Música 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 No busques motivos Para separarnos El amor es puro Puro corazón No quisiera llorar Tu cariño es mi abrigo Te has metido en mi alma ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? No quisiera llorar Tu cariño es mi abrigo Te has metido en mi alma ¿Qué será de mí? Música 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 Sentir que el corazón palpita por amor Y no es correspondido, eso me da pena Tristeza es lo que siento por tu sufrimiento, pobre corazón Desecha esta pasión que te está matando Pues ella no te quiere y tal vez no te amará Desecha esta pasión que te está matando Pues ella no te quiere y tal vez no te amará Es que así son las mujeres en este mundo Porque cuando se las ama de verdad no saben querer Es que así son las mujeres en este mundo Porque cuando se las ama de verdad no saben querer Música ¿Qué pasará si te vas de mi lado? Después de tanto tiempo de darte mi cariño ¿Qué pasará si te vas de mi lado? Después de tanto tiempo de darte mi cariño Será tal vez que no me has comprendido Pues no valió la pena haberte conocido Será tal vez que no me has comprendido Pues no valió la pena haberte conocido Música Música Te di mi amor Te di sin condiciones A cambio estoy mirando Que me das decepciones Te di mi amor Te di sin condiciones A cambio estoy mirando Que me das decepciones Amor total Te brindo todo el tiempo Siempre te estoy rogando Unir los corazones Amor total Te brindo todo el tiempo Siempre te estoy rogando Unir los corazones Música 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 Si me ven llorando no me digan nada No es ningún delito llorar por un amor Es mi mala suerte verte en otros brazos Si me ven llorando no me digas nada lloro por tu amor Si me ven llorando no me digas nada lloro por tu amor Música Yo recuerdo siempre tus ardientes besos Todas tus caricias nunca olvidaré Que bellos recuerdos dejas en mi vida Si me ven llorando no me digas nada lloro por tu amor Que bellos recuerdos dejas en mi vida Si me ven llorando no me digas nada lloro por tu amor Música Te tengo aquí en mi pecho Un rincón infinito Y tengo aquí en mi alma Un cielo para ti Es el cariño inmenso Que para ti yo tengo Porque te llevo dentro Dentro del corazón Porque te llevo dentro Dentro del corazón Música Música Quisiera ser el aire para que me respires Quisiera ser el sol para darte mi luz Quisiera ser yo todo Quisiera ser yo todo Para ser todo darte Porque te llevo dentro Dentro del corazón Porque te llevo dentro Dentro del corazón Música 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 Gracias por ver el video. Es verdad que nací para quererte, es verdad que yo nací para adorarte. Es verdad que mi alma no te olvida y que mis labios van gritando tu nombre y de mis ojos van brotando lagrimones. Y que mis labios van gritando tu nombre y de mis ojos van brotando lagrimones. Música Esperando que se afiade de mi suerte y en mi loco peregrinar por este mundo Llegué hasta ti mis tristes ruegos porque regreses Y en mi loco peregrinar por este mundo Llegué hasta ti mis tristes ruegos porque regreses Música Un día que yo creí ser muy feliz Un día que yo creí ser muy feliz El cruel destino te alejó de mi largo A veces pienso que tú de mí ya te has olvidado Pero tus besos y tus caricias han guardado yo A veces pienso que tú de mí ya te has olvidado Pero tus besos y tus caricias han guardado yo Es la distancia la que separan nuestras dos vidas Pero el cariño mantiene junto nuestro querer Es la distancia la que separan nuestras dos vidas Pero el cariño mantiene junto nuestro querer Pero si vuelves, vidita mía, yo te prometo que formaremos Un nido lleno, un nido lleno de mucho amor Pero si vuelves, vidita mía, yo te prometo que formaremos Un nido lleno, un nido lleno de mucho amor Música 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 Te dicen tus amigas que yo vivo con otra Te dicen que no debes seguir más a mi lado Pero tú bien lo sabes que yo te quiero mucho Jamás yo en la vida podré olvidarte a ti Pero tú bien lo sabes que yo te quiero mucho Jamás yo en la vida podré olvidarte a ti Música No sufras amor mío ni te atormentes mujer querida Todo lo que te han dicho Todo lo que te han dicho es pura falsedad Si tú muy bien lo sabes que yo te quiero mucho Jamás yo en la vida podré olvidarte a ti Si tú muy bien lo sabes que yo te quiero mucho Jamás yo en la vida podré olvidarte a ti Música Música En mi mente siempre estás a cada instante En mis recuerdos vivirás eternamente Porque fuiste la mujer que alegraste mi vivir Fuiste todo el porqué de mi existir Porque fuiste la mujer que alegraste mi vivir Fuiste todo el porqué de mi existir Vivirás en mis recuerdos vida mía Añorándote por siempre yo estaré Recuerdame El destino así lo quiso y hoy tenemos que dejarnos No me olvides Recuerdame Recuerdame El destino así lo quiso y hoy tenemos que dejarnos No me olvides Recuerdame 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 En mi mente El destino así lo quiso y hoy tenemos que dejarnos No me olvides Recuerdame 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 El destino así lo quiso y hoy tenemos que dejarnos No me olvides Recuerdame 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 El destino así lo quiso y hoy tenemos que dejarnos No me olvides Recuerdame 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 El destino así lo quiso y hoy tenemos que dejarnos